Hola a todos, el día de hoy vamos a hablar de una nueva herramienta que tenemos específicamente de la engrasadora inalámbrica de uso industrial en la plataforma de 18 voltios modelo DGP180. Esta herramienta, al ser industrial, proporciona una lubricación eficiente en una amplia gama de aplicaciones de maquinaria liviana y pesada. Algo que marca la diferencia entre este modelo y de lo que encontramos en el mercado es el cambio de presión automática. Este equipo cuenta con dos velocidades de flujo, el 1, que es el lento, que nos brinda 5 onzas por minuto. En el modo 2, el automático nos da 10 onzas por minuto y nos da un cambio de presión automática manteniendo un flujo constante independientemente de la presión de la aplicación. Posee un botón para evitar el encendido de forma accidental junto a un gatillo de velocidad variable y un botón para ponerlo de forma automática y realizar trabajos constantes. La herramienta cuenta con una luz LED incorporada. La herramienta cuenta con una manguera de 47 pulgadas para llegar a lugares de difícil acceso. La capacidad de grasa del barril es de 410 gramos o 14.5 onzas. También tiene la habilidad de poderle colocar una grasa al granel de 16 onzas en la parte interna. La herramienta posee una presión de descarga máxima de 10.000 PSI con una velocidad de descarga de 295 ml por minuto, haciéndola ideal para lubricar maquinaria pesada y equipos agrícolas. Algo muy importante que debemos realizar es purgar siempre el aire antes de cada uso. Para realizarlo simplemente abrimos la válvula de aire y tan pronto como salga la grasa la cerramos. Como pueden ver es un equipo esencial muy importante para el tema de industrias y mantenimientos de equipos livianos y pesados. Si quieres saber un poco más sobre este equipo o cualquier otro te invito a nuestras redes sociales, página web y si todavía no estás suscrito a este canal te invito a que lo hagas. Hasta la próxima. ¡Gracias!